Chavos, pues se me va muchísimo la señal, la verdad. No podemos sacar la transmisión, pues vamos a tener que grabar y de ahí lo voy a subir a YouTube. La verdad les pido una disculpa, yo no contaba con esto, pero pues estamos en medio del bosque. Mis compañeros, pues algunos sí están transmitiendo, pero también se les corta. Pero pues vamos a ver hasta dónde nos dé la señal, a ver qué tal. Mientras disfruten esto y pues compartan. Vamos a ver qué tal nos va. Hola Brenda, saludos. Ahí anda Fer. Pues vamos a seguir, a ver qué tal. Ay, hace muchísimo frío. ¿Por qué va a ir? Hace bastante frío acá arriba. Ok. Vale, espiribos. Hola. Hola. Algún estudiante, alguna entidad, algún demonio, que se encuentra aquí. ¿Alguien que se quiera manifestar? ¿Te llamas Tim? ¿Te llamas Tim? ¿Te llamas Tim? ¿Te encuentras atrapado en este lugar? Acércate. Acércate. No venimos a hacerte daño. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Qué? Ay, dale píllame. ¿Qué ha pasado ti? ¡No hay tan... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Fer. Corremos peligro Corremos peligro Están llorando Podemos ayudarte Sal ¿Por qué quieres que salgamos? ¿Por qué quieres que salgamos? ¿Qué dicen? ¿Qué es el sagrado? ¿El sagrado qué? Ensayas Los ensayas rato barato Hola Patricia Osorio Muchas gracias Charito Estamos en medio de la nada Apenas si se alcanza Corremos mucho peligro De verdad que sí Muchísimo peligro Aquí supuestamente Vieron a una niña No sé si aquí o en otro cuarto Hace Algunas semanas que vinieron a explorar Y vieron a una niña Bueno eso Supuestamente Yo la verdad no vi nada en el video Pero sí Katy Se escuchó una risa No sé Las manifestaciones que ustedes escuchen Chequenme los minutos En los que Vamos a ver qué tal por acá En los que hay actividades Para yo después checarlo La verdad vamos casi todos pegados Bastante Vamos a ver qué tal nos va A ver si no se nos va mal la señal Y si no pues ni modo Voy a tener que ir a grabar normal Para posteriormente subirla a YouTube Huele mucho a incienso Huele a incienso Huele a incienso Desde hace rato Vamos a ver qué tal nos va Hace rato uno de mis Colegas compañeros David Comentó que en la parte de atrás Hacen misas negras Me imagino que es lo Donde es la cancha Muchas gracias José López Cuidado Hay muchos signos Vamos a ver Supuestamente aquí hacen rituales satánicos Salgo por acá Salgo por acá Se ve como una cara Allí en medio Pero horrible Sí Mira ven Se enfoca un rostro muy feo Como un demonio Muchas gracias Tatiana Saludos a las damas de lo paranormal Vean son nueve pisos Los que vamos a recorrer Esperemos que ya la señal no se nos vaya Muchísimos grafitos Alguna entidad Que quiera manifestarse Vamos a ver A ver A ver Qué tal por acá Aquí Oye Si están escuchando Lamentos en el bosque Sí Estoy escuchando bastante Se escuchan lamentos Oye Oye ¿No hablas lobo aquí tú? ¿Eh? ¿No hablas lobo? ¿No hablas lobo? Una pregunta Deja tú Vivo los lobos Sí Alguna Alguna psicomonía Alguna aclaración Judit Ayúdame a compartir Por favor Gracias Gracias por Por compartir Ahorita este pues Vimos a la patrulla Pero solo pasó Dijo que iban a estar dando rondines Por cualquier cosa Y pues prácticamente Venimos todos juntos Por seguridad Gracias Quieren Tienen el aparato Quieren Tienen el aparato Todo tuyo Toma energía De las lámparas Pero manifiestense Toma energía Vamos Vamos a ver qué tal por acá. Está sintiendo pero demasiado frío. Quiero que me hagas correr. ¿Quién me ha traído a la gente? Yo lo reto. Acércate. Vamos a ver acá. Está súper grande. Más, lectura, por favor, nada. Este lugar. Para compartir el grupo. Súper lleno de grafites. Llevamos un lugar especial. Llevar. Llevar. La presencia esta noche. Aparentemente está tranquilo, ¿no? Aparentemente. Lo que sí se está escuchando son lamentos allá en el bosque. Escucha mucho lamento. Sigan distribuyendo, por favor. Lo siento mucho de verdad, pero se me iba la señal. Por eso fue que corté las otras transmisiones. Y pues es la primera vez que venimos a este lugar. Ok. Supongo que estos eran los baños. Vamos a ver qué tal por acá. ¿Tiene miedo? No. No. Vamos por acá. Vamos. Se me están entumiendo bastante las manos del frío que hace. Ahorita que subimos vimos, este, rituales. Bueno, no. Porque eran símbolos. Este es un mirador. Wow. ¿En qué piso estamos? Cuarto. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ay, mira esa cara. Esa cara que está ahí. ¿Cuál? Esa es en la pared dibujada. Es de moji. Así es la muerte. Vamos. Vamos a empezar acá. Vamos al otro. Oye, es que hasta las escaleras Están rayadas Se ve medio con bruma Bastante Porque hay neblina aquí En Perote Creo que estamos bajando más Bueno, menos Cuando llegamos estábamos a 10 grados Aquí en Perote Y Sí, es que en verdad hace muchísimo frío Nos comentaron que estábamos como a 10 grados Hola Hola De verdad que es impresionante este lugar Vivir la experiencia aquí El saber que estamos pisando lo que fue un hospital De tuberculosis En medio del bosque Y años más tarde Una escuela rural Un impresionante edificio Estamos a 10 grados Así mucho frío Miren Para que cheque Voy a apagar el flash Estamos a 10 grados No les mentimos 10 grados Mis manos están Dándome una señal De que estás aquí conmigo Súper congeladas Vivo, vete Ríete, grita Son impresionantes los pasillos que andan por aquí Así es, Mayra Ya ustedes son los que Los que opinan allá en casa Cada piso tenía su baño, ¿verdad? Así es ¿Se imaginan este lugar en sus tiempos? ¿Cómo se veía? ¿Cómo se veía? Les comento que Hace rato cuando íbamos llegando Vimos sombras Que atravesaban aquí Se escucharon lamentos Y de hecho ahorita traigo un pequeño dolor de cabeza Muchas gracias, Nati Saludos Saludos a Carmen Muchas gracias Son las damas de lo paranormal Ya me cansé de buscarte Vamos jugando a las escondidas Yo no quiero buscarte Yo quiero que te asomes Quiero verte Si no vienes Y haces algo A ver de que estás aquí Fíjate que A pesar de que tenemos la luz blanca Se alcanzan a ver plasmaciones Aparentemente para Hidoria Pero sí No hay que otra plasmación Si estás aquí Acércate No venimos a hacerte daño No viene nadie atrás de ustedes ¿Lo escucharon? Parecía que alguien iba a correr Sí, parecía que alguien iba a correr Sí, parecía que alguien iba a correr Ay, traigo mi mano Ahí vamos a poner el spirit box Traigo en tu vida mi mano Creo que este momento Aquí está Permítanme tantito Vamos a poner el spirit box Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí Ven acércate ¿Ahí dónde? ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Estás aquí? ¿Eres mujer? ¿Cómo te llamas? Ay, no manches ¿Se escucharon? ¿Se escucharon? Qué clarito me habló Vuelve a hablarme ¿Quieres que me asome? ¿Eres la chava que se suicidó? ¿Eres la chava que se suicidó? ¿Escucharon eso? Lo habló muy claro Dime, ¿cuál es tu nombre? No te entiendo Dime tu nombre, por favor ¿Estás en el bosque? ¿Estás en el bosque? Dime, ¿qué te pasó? A ver, repita lo que dijiste ¿Ella me empujó? ¿Te empujaron? Dime, ¿te empujaron? ¿Por qué lloras? ¿Tú la empujaste? Déjala hablar Váyanse ¿Por qué quieres que nos vayamos? ¿Ya me voy? ¿Ya me voy? Un hombre habló Eso dijo Exacto, sí Chavos, ahorita no estoy sola Estoy con dos de nuestros seguidores Ellos claramente escucharon Y están afirmando Que una mujer habló Y dijo Él me empujó Vean Muestra de que aquí Hacen rituales O sea que aquí Aquí a ella la mataron Aquí la empujaron Ella la empujaron ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué? ¿Por qué habló mucho aquí? Fue de arriba Eso es lo que se dice Que de arriba fue donde ella Se suicidó aparentemente Wow, ustedes mismos lo escucharon Chavos, de verdad Yo lo escuché Los seguidores Aquí están Ellos lo afirman Y si prende el Spirit Box Estoy segura que nos vuelve a hablar Vamos a apagar las luces Permítanme Se me entuvo en mis dedos Va Spirit Box Otra vez ¿Sigues aquí? Déjala hablar ¿Quieres que me vaya? No ¿Por qué quieres que me vaya? Dime cómo te llamas Y me voy Dime tu nombre Hay luz ¿Perdón? ¿Por qué dices mi nombre? Tú no eres nadie Para decir mi nombre No te gusta esta luz No No Ok, te la apago Dime tu nombre Atrás de ti Atrás de ti ¿Estás atrás? ¿Por qué no me dices tu nombre? Ah, no mames ¿Quién eres? ¿Quién eres? Me está doliendo muchísimo más la cabeza Te pregunto Te pregunto Te empujaron Sale Chicos ¿Ustedes la están escuchando? Es el Spirit Box Miren Escuchen, escuchen Déjala hablar Tienen cuidado No pisar ahí Vamos a salir de este cuarto De verdad que vaya Me quedé asombrada Nunca, nunca De verdad No había escuchado Voces tan claras En el Spirit Box ¿De verdad que no? ¿Quién está allá? ¿Ya se fueron todos para allá? ¿Y Fer? Ok, vamos a caminar Para no quedarnos Solos hasta acá atrás Por seguridad De verdad que ese cuarto Tiene algo En serio Ustedes mismos lo escucharon Vengo aquí con nuestros seguidores Y uff Ellos mismos Se quedaron asombrados Vamos al Pues vamos al siguiente nivel Así que sigan compartiendo Chavos Compartan, compartan Que esto se está poniendo Cada vez Mucho mejor Eso provocó Que se me disparara El azúcar De verdad A la casa Me es frío Entre más sube Más se siente el frío ¿No? Guau Guau Qué experiencia ¿Vas solo por allá? ¿Vas solo por allá? ¿Vol? ¿Por ningún suelo? ¿Volviste acá abajo? Ajá, allá afuera Allá afuera ¿Volviste? Allá afuera Ahí afuera estoy segura que si bajas al otro piso, en el cuarto donde estaba con ella, se te prende ahí me dijeron y me afirmaron que a ella la empujaron ¿la empujaron? es la chava, la que dicen que se suicidó dice ella ellos escucharon, están de testigos dijo me empujaron se dice que un adolescente se suicidó desde el último piso pero ahorita puso el spirit box y te aseguro, no te mientas ellos me empujaron como esta historia ¿cómo se llama esta niña? la leyenda urbana se me fue el nombre pero ella dijo me empujaron me acerqué al mirador donde se ve el bosque y un hombre me habló aléjate, sal habló muy claro, de verdad me quedé así yo hasta grité y ellos hasta se asustaron pero ella lo dijo como dos o tres veces de verdad dos o tres veces yo la verdad no sabía esa historia sí, fue de una chava que supuestamente se suicidó pero ahora ya con eso no sabemos en realidad ¿puedes comunicar? muy buena historia ¿gasta? sí ¿comparte a chavos también a mi compañera? ¿estás en vivo? sí, sí estoy en vivo un grito a lo lejos ya estoy aquí oye, este está más grande ahora dime ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer para llamar tu atención? agua, hace más frío están pasando camionetas sí hay más frío muchísimo frío estos ya no eran salones ¿qué era aquí entonces? ¿como un auditorio? ¿apá una luz? sí, espérame hola tarde el tío se manifieste voy, voy, voy permíteme vamos a quedarnos a oscuras si hay alguna entidad en este lugar que quiere hacer contacto con nosotros le pido que se acerque acércate acércate ¿no se acerque? ¿no se acerque distinto? no es que la neblina ya entró ¿eh? sí saludos mía hasta Los Ángeles, California qué impresionante yo creo que aquí este es el piso donde te dice que ahí te encadrán donde te hacía algunos ricos satánicos o algunos algunos sacrificios ¿no? todavía nos falta el último ¿dónde? ahí está una cruz exactamente en medio del pilar está más frío acá de verdad van pasando los coches quedan parados ayúdenme a distribuir chavos de verdad que eso que vivimos ahorita allá con el Spirit Box wow de verdad qué impresión dígame dónde están ay es una novia ¿no? mira el Slenderman ahí mira los brazos se dice que el Slenderman es el que habita los bosques y supuestamente se lleva a los niños ¿por qué no das una señal? ¿acaso a qué temes? tenemos el Spirit Box ¿sabes? me empiezo a agitar mucho ya somos dos soy yo de nuevo ¿hay alguien que se quiera manifestar aquí? acérquense ¿hay alguna entidad aquí que se llame Luis acércate ¿es una moto o un carro como que te paro? voy a tratar de buscar esos pentagramas es en el otro ¿te imaginas si estuviera lloviendo? es un portal para ellos así es se purifica este lugar con esa lluvia supongo que esto era como un auditorio ¿o como comedores? como comedores ¿están oliendo la cabeza? ¿están oliendo la cabeza? Alba, Alicia ¿cómo estás? bueno, y vamos al otro piso ¿en qué número vamos? no sé ya perdí la cuenta ¿saben en cuál vamos? ¿quién anda ahí abajo? ¿quién anda ahí abajo? ¿a la sonido? un bufón voy a tratar de buscar esos pentagramas para para abrir este ese 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 mejía que está aquí llévanme los pentagramas ¿qué dibujo están? mira un jinjan mira aquí hay uno es este aquí estamos aquí en lo del pentagrama es este yo creo que aquí no se va a hacer el ritual ¿ahora que llegan los demás? así es mientras voy preparando las cosas ay, Yucla muchas gracias por compartir una disculpa pero se me fue mucho la señal hace rato y ahorita ya nos vamos a preparar para el ritual no se vayan no se vayan que vamos a hacer un ritual me siento como sin respirar en el oído ahí está un dichoso pentagrama vamos a esperar los demás compañeros hay un carro parado hay un carro parado pasó ya pasó se paró no se vayan a dar a ver no se vayan a dejar a ver no se vayan a dejar ya se va a preparar todo para empicar ahí está las velas ya las puedes ir prendiendo vamos a esperar que suba Alejandro ¿qué tal amigos? compártanme no nos falta ahí es temprano hay muchos ovos ¿se va? así es ahí es donde se hizo el círculo como hay sal aquí se encuentra más de 80 gramos los repito a que se acerquen acérquense media horita ya 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 estamos todos acérquense 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 ¿me escuchaste? sí ¿no eres tú Alejandro? no ni siquiera el día pasó vuelve a hacerlo yo sé que estás aquí con nosotros tapabuelo de adentro ¿me escuchaste? 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 Gracias. 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 Sí, ahí está. Nos quedamos en silencio. Vale, sin luz. ¿Por qué no te manifiestas? ¿Por qué no te manifiestas? Acércate. Se está apagando. Se están apagando. ¿Por qué estás rezando? ¿Estás aquí? Quiero que apagues alguna de las velas. Yo sé que tienes demasiada energía para hacer eso. Acércate. ¿Alguien está hablando? Eso es un coche, ¿no? No, yo escucho voces. ¿Eso es un coche? No, 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 antes de que pasara el coche. Apágala, Fer, apágala. ¿Alguien está disparado? Sí, se ve a alguien. ¿Podrías acercarte? ¿Cómo te llamas? Mi cabello no hace que pasara. Dime tu nombre. La mucha pasadera de carro. Mi cabello no hace que pasara. Ve, 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 ve. Estaba parando. ¡Acércate! 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 Si estás aquí, quiero que apagues una veladora. ¡Toma la energía! ¡Apágala! Si necesitas luz, tómala. ¡Acércate! 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 Sí, David, es la señal. 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 Es la camioneta. ¿Es la camioneta? No, pero sí se siente el piso que se mueve. Yo sentí el piso que se movió. Le dije, está temblando. Dice, mira cómo me muevo. Yo me moví así. Me sentí que me moví así. Vamos en el último piso. Vamos en el último. ¿Ya? Supuestamente está la azotea, pero no hay escaleras. Vamos a ir a donde está el diablo. Ya vamos para abajo. Con cuidado porque los escalones. Ya vamos para abajo. Vamos a ir bajando, chavos. Vamos. Muy bueno, muy bueno. ¿Se lo azotea? Ahí se lo azotea. No, no. Cuidado porque... ¿Qué se dice? ¿Se azotea? No vaya a ser algún animal también, ¿eh? Estamos en el bosque. ¿Quién? Cuidado, cuidado. Está temblando. Sí. Ay, no veo, no veo. Hazte para allá. No, no, tanto. No, tampoco. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. No, 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 no. Es un carro. Es un carro. Apaga la luz. Cuidado, cuidado. Es un carro. No manches. Están adentro, güey. Entraron. Están adentro, güey. Ahí sí, lo mejor. Hay que bajar. Despacio, despacio. Despacio. Muchas gracias, Josh. Bienvenida. ¿Dónde salimos? ¿Dónde salimos? ¿Dónde salimos? ¿Dónde salimos? No manches, ya lo pagaron. No manches, ya lo pagaron. No manches, ya lo pagaron. Pues llegamos, no, 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 no. Creo que es Demier y mi gran amigo Josh Mejía. Muchas gracias, muchas gracias, Josh. Te agradezco mucho. A la gente del cubo que viene llegando. Muchas gracias. Muchas gracias. Les comento que me encuentro en la ex normal. En la ex normal de Perote. Un lugar que primero fue hospital, posteriormente una escuela. Muchas gracias, Josh, de verdad. Gracias, gracias por ese apoyo. Saludos a toda la familia Cubo por estar aquí. Tenemos que bajar porque llegó un coche. Están pasando muchos coches y estamos solos. Pero espérate. Todos están grabando, ¿no? Sí. Por cualquier cosa, sí. No creo que hubiera sido alguno de los seguidores. Hubieran avisado. Hubieran avisado, hablado. Siempre avisan, ellos siempre avisan. Sinceramente, no cualquiera se atreve a ingresar aquí. Y si entras, tienen que hacer el coche. No son los policías. No, no, no. Es un coche, ¿verdad? Es un coche. Muchas gracias, Brian Daniel, del Team Cubo. Sigan distribuyendo. ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con eso? Muchas gracias a todos los cubitos. Muchas gracias a todos los cubitos por estar aquí. Todo eso andábamos. Pero ya no se escuchó que arrancara. ¿Estaba aquí? Sí, aquí estaba. ¿Cómo entró? A ver, ¿alguien escuchó que arrancara? Sí, ahí vimos las luces. No, sí se vieron las luces. Ay, no mames. Aquí está. Hola. Buenas noches. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Bienvenidos. Los cubitos. Hay que ir donde estaba la de la cruz. Ah, sí, por aquí. Y ahí salimos, ¿no? Vale. ¿No quieres venir a la casa de atrás? No, pues es que aquí estaba el carro. No sabemos qué onda. Aquí está el carro. Estamos desde la parte de allá arriba. Allá en el último piso. Allá andábamos. Está haciendo muchísimo frío. Está aquí parada. Entonces nos vieron y se fueron, tal vez. Nos asustamos ambos. Tanto los del coche como nosotros. Hola. Hasta allá andábamos tú. Al lugar donde está el diablo de la cruz. Está ahí. Estás en la mitad. ese coche nos hizo casi casi correr ya ni la subida tú está haciendo bastantísimo frío vean 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 ese colosal donde estuvimos en medio del bosque chavos nos encontramos en medio del bosque en Perote Veracruz hace muchísimo frío estamos como a 10 grados ¿a cuánto estamos ahora? ¿seguimos igual? chavos a los que llegaron si me regalan su like y una compartida les voy a agradecer mucho recuerden suscribirse al canal de YouTube la dama de la oscuridad seguimos a 10 miren no les miento seguimos a 10 grados el diablo está ahí atrás el diablo es en el otro lado si se va de repente saludos familia cubo muchas gracias a los que comparten recuerden que estamos en la ex normal de Perote un lugar que primero fue hospital de tuberculosis y posteriormente aquí hay rostros mira y posteriormente escuela mira habrán sido los maestros no por fin no por fin ¿cómo se llama? Emiliano Carranza Emiliano Zapata Emiliano Zapata Zapata no Apata vente Fer vamos hacia la cancha diablo hola Jorge saludos gracias a los que vuelven a compartir estoñarse ¿dónde está el diablo? ¿ya? ¿acá? acá esta vean 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 en medio del bosque ahí vienen unas motos me quedé sentada ya no pude pasar gracias 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 Denier o Josh quien cualquiera de los dos o a los dos les agradezco mucho su apoyo recuerden que hace unos meses también estuve en colaboración con Denier cuando vino al puerto de Veracruz ahí si gustan pasar al canal de YouTube la dama de la oscuridad y regalarme su suscripción y ahí van a ver el video con Denier vean tiene su nombre ¿no? ese demonio es como cancerbero cerbero pero pero ese es el el perro del infierno el que cuida supuestamente aquí es donde hacen las risas negras así es vean que impresionante dibujo oigan ¿alguien trae un plumón o algo? pues para marcar que ya venimos si no si todos marcan nosotros también digo ¿se oyen gruñidos? ¿verdad? es que impone esa imagen impone de verdad muchas gracias Mauri hola ¿quién eres? hay un ser en este lugar una entidad quiere hacer presencia señor diablo ¿aquí lo han invocado? voy a golpear a ver si funciona mis compañeros no 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 responde responde hay alguien aquí ¿Te han invocado en ese lugar? ¿Déles eso? Está llegando un olor muy feo Lo que nos pasó allá ¿Te estás acercando? ¿Te estás acercando a nosotros? ¿Puedes hacer un ruido? Ese olor Vale muy mal ¡Haz un ruido! ¿El golpe? ¿Escuchaste? ¿Sobre las paredes? ¡Vuelve a hacer ese golpe! Comuníquete con nosotros Acércate y activalo ¿Puedes activarlo? Acércate No nos queremos ir sin tener evidencia tuya Eres mal Otros dicen que es asmodeo Asmodeo Eso, ¿ya viste? ¿Me escucharon? Sí ¿Esto es asmodeo? ¿Tiene hambre? ¿Ya dio hambre, no? ¿No se ha pisado o qué? La neta sí Chavos, una disculpa, se corta Se me va un poco la señal Porque vamos a caminar otra vez Entre los árboles Ya vamos saliendo del lugar Este va todo como a mí Sí Yo me ventía cara hasta allá Vengo del lado, ¿tú? Entonces ya vamos caminando en el bosque Para salir ¿Para dónde? Dice de piernas, bro Oh, oh De la izquierda, de la izquierda No, no, no Dale para arriba, dale a la izquierda ¿En serio? Sí, seguro, no No No, no, no Ay, oigan Decíbanse, ¿no? Sí, pero hasta la izquierda No, era por acá Es por acá Tranquilo Sí, güey, es por acá Porque ya está la casa Nos perdimos No Ah, sí Gran referencia Sí, hace rato pasamos por aquí Qué buen punto Por aquí no No Por aquí no Por aquí no Ay, no No, macho Yo me voy a internar El monte Ya vi otra vuelta ¿Qué es? Hola Ahí vamos, ahí vamos Es que no dejamos Ninguna marca Quiso confiar en mí No dejamos ninguna marca También en el árbol Para acá, ¿no? Para acá Adiós Ya está a la izquierda Algún cochecito que quiera pasar Si es por acá Ay, oigan Ay, oigan ¿Oíste eso? Fue un gruñido Ahorita nos contesta Ya, ya Por fin, la mente Ya encontramos No, no No, no se puede Wow Ya encontramos la salida No, no Pero esta no era Por donde Llegamos Cuidado, ¿eh? Sí Miren Sí, mira Es nieve Es agua No, no se puede Para esa Ah, es agua Ok, pues ya Nos vamos a despedir Aguas, aguas Por aquí A ver, véngase Lua Vicky, véngase Chao ¿Qué tal amigos? Espero que les haya agradado Esta transmisión Esta exploración En la normal de Perote La verdad Como se ven en algunos videos Con algunas transmisiones Chicos, pues ya me paso a despedir De verdad que estuvo muy buena Esta transmisión Y la verdad Perdón, si se escuchan muchas voces Pero son mis compañeros Bueno Lo poco que captamos Es muy bajo Eso de que decían Muchas gracias A todos los líderes del cubo Que se conectaron De una De un salón a otro Pero cuando cae la noche Pues este lugar empieza A ver, espérame tantito Pero Lo más raro Fue de que Algunos pisos Estaban totalmente tranquilos Agradezco Especialmente Al cubo A Josh Mejía Y a todos los seguidores Que se conectaron Ya casi al final De verdad Muchísimas gracias Por haberme acompañado Ya en la recta final Si gustan Suscribirse a mi canal De YouTube La Dama de la Oscuridad Sigan mi página Únanse al grupo Y pues ahorita Si me permiten Les comparto en las redes En el grupo de WhatsApp del cubo Muchísimas gracias Estuvimos en la ex normal De Perote En Veracruz A 10 grados Muchísimo, muchísimo frío En medio del bosque Aunque se Aunque se cortó varias veces La transmisión Pues Ya esta fue la buena Fue la buena y Y salió Se los agradezco Erika Karen Salió todo muy bien Y pues ya ahorita Vamos a emprender El regreso al puerto De Veracruz Muchas gracias A todos y a cada uno De ustedes Nos vemos En la siguiente transmisión Gracias a los que Compartieron Los que se quedaron conmigo Los que confiaron en mi No se desesperaron Porque yo me estaba Desesperando la verdad Estamos en medio De la nada Y pues ya casi nos vamos Muchísimas gracias Y pues Me despido ahorita Voy a enfocar A mis compañeros Acompañaron La verdad Si ya un poco De temor Pero pues Esta es la verdadera Realidad De lo que se vive En un lugar Lleno La actividad Muchas gracias A todos Y gracias a Las páginas Que Que nos acompañaron Vamos a darle la vuelta A ver Que onda Que Que vamos a hacer Si nos quedamos O nos vamos A ver Yo creo que ya ¿No? Sí ¿Ya cortaron? ¿Usted? ¿Ya? ¿Ya? ¿Vale? ¿Ya? ¿Vale? ¿Ok? ¿Vama? Pues Súper interesante Una aventura más De verdad Que Es la primera vez Que llegamos a este lugar Impresionante Esperemos Si no sea la última vez Y pues Vamos a regresar En unos meses más Muchísimas gracias A Leyendas Gracias Muchas gracias A todos ustedes Por ese gran apoyo Familia Oscura Por ese Por esa compañía Que nos hicieron ¿No? Eso muy padre La transmisión La verdad No se vio Ese lugar Como Muchas televisoras O muchos programas Han sacado Este Pues este lugar ¿No? Yo creo que Pues Una de las transmisiones Muy buenas Es cuando lo haces Totalmente en vivo En compañía De las demás personas O Ojo Respetando El tema De lo paranormal Así es Muchas gracias Cuídense mucho Bonita noche Gracias Bye A ver A nuestros seguidores Perdón Gracias Una muy bonita Experiencia Pero si Se siente La marina Sí Y más en el bosque Que nos perdimos Muchas gracias Muchas gracias A todos Muchas gracias Por la invitación Por acompañarnos Que vean que Que lo que se vivió Fue real Así es No es nada oculto Ni se hizo Algo de más Ni de menos Lo que Lo que captamos En este caso Con el espíritu Vaya que Ustedes Con ustedes Con En este caso Con la dama En la parte De su espalda Estábamos escuchando Lo que Lo que se escuchó Que Nos dijeron Que nos saliéramos Así es Ahí nos quedamos Y la En este caso La entidad De la joven Que Que dijo ella Que la habían empujado Es correcto Gracias Muchas gracias Saludos a todos Sí gracias Yo estoy aquí Acompañándonos Esta noche Les mando Un fuerte abrazo Gracias a ustedes Por también Vivir esta gran experiencia Vi que Pues ahora si Vinieron muy protegidos Bastante Yo la verdad Pues si estuve yo Muy contento Con esa transmisión Estoy contento Porque pues Cada vez va creciendo La familia De las exploraciones De aquí Del puerto Bueno Del puerto de Veracruz Y Pues Uno de los tragos Que me llevo Pues amargo Es que Pues que no es Es como No es como lo pintan Es correcto Como lo pintan En algunos programas En algunos videos Por ahí ganan Pero pues Si se escucharon Algunos golpecitos Psicofonías Pero lo más raro Que Cuando nosotros Liramos de día La energía Era una Y al caer la noche Es otra Es otra Sí, así es Y pues muchas gracias Familia Urbex Salud Gracias Suspenso al extremo Suspenso al extremo Saludos Dama Muchas gracias Gracias Nos vemos en la siguiente Chicos Bien impactada Ay perdón Espérame Entonces tuviste un poquito Más de manifestaciones De verdad que Estoy Estoy impactada Con esa manifestación Ellos lo vivieron Conmigo Y este Vaya Estuvo Súper bueno A mí me llamaron Por mi nombre Me dijeron Jackie Yo les dije No tienes derecho A decir mi nombre Se calmaron Y otra vez volvieron Dijeron que La muchacha Que se suicidó Aparentemente Dijo que la empujaron Ella dijo Que la empujaron Se oyó un hombre Claramente me habló Voy a revisar La grabación Porque se escucha claramente Sal Vete de aquí Y tengo testigos Lo mejor de todo No es como lo aparentan Pero A nuestra manera Grabamos Así es Más adelante Vamos a regresar Y pues Muchas gracias Chavos Nos vemos en la siguiente Gracias Bueno Bueno chicos Ya me retiro Nos vemos en la siguiente Transmisión Muchas gracias A todos Y a cada uno Nos vemos En la siguiente exploración Les mando un fuerte abrazo Y un beso a todos Y a cada uno de ustedes Muchas gracias